Habla pueblo, habla, este es el momento, no escuches a quien diga que guardes silencio. Habla pueblo, habla, habla pueblo, sí, no dejes que nadie te pida por ti. Habla pueblo, habla. Corre los años 70 cuando el joven abogado halagueño Carlos Navarrete Merino llega a Huelva recién licenciado para dirigir el Instituto Provincial de la Vivienda, pero deriva su futuro y monta un despacho laboralista en su propia casa del piso 6 de Ginés Martín XXI que en otra época albergó también la futura sede del PSOE. En el bloque vive también otro abogado, José Antonio Marín Rite, y pronto se incorpora con él, vinculado al conocido despacho de la calle Capitán Vigueras de Sevilla, a cuyo frente están Felipe González, Alfonso Guerra y Rafael Escuredo. El despacho, que acabaría en los bajos de la finca, es un foco de atención al que la gente se acerca con recelo y temor. No solo es un centro de defensa jurídica, sino que también lo es de inspiración política. El lugar será emblemático como futura sede del PSOE. El portal es un hervidero de gente entrando y saliendo que anhela cambios y que demanda tiempo de libertad, a la vez que en Huelva afloraba el movimiento político y sindical, truncado con la guerra civil y la brutal represión franquista. El ingente trabajo los obliga a buscar nuevo enclave en el despacho de la calle Gobernador Alonso, donde más tarde se incorporarían Andrés Escalante, Carmen Iglesias y Javier Barrero. Su estrecha amistad con Felipe González lo conduce hacia una carrera política sin retorno, erigiéndolo en todo un dirigente socialista de relevancia que dará a Huelva con el tiempo un lugar preponderante, convirtiéndola en uno de los núcleos fuertes del PSOE en todo el ámbito nacional. La revitalización del partido en Huelva está servida y rápidamente queda cristalizada la plena dedicación de Carlos a la política. Ir a los pueblos es un riesgo y una hazaña, lograr seguidores un éxito. En el año 73 ya se puede hablar de organización con un líder indiscutible al frente, Carlos Navarrete. Captar sectores izquierdistas adormilados era el objetivo. El Estela Maris alberga el nido eclesial del que emergen los primeros críticos con la iglesia y el régimen. El nido laboral lo representan empresas como Ugi del metal, celulosas o damas, cuyos conductores son correa de transmisión entre la capital y los pueblos, llegando a la propaganda socialista y objetista, hasta la cuenca minera de manos de Celestín Lobo o hasta el andévalo de manos de Miguela. Será precisamente un trabajador de celulosas, Tomás Seisdedos, hoy desaparecido, a quien Carlos encomienda la organización del partido. Su figura será crucial como complemento ideal al liderazgo político de Navarrete y juntos implantan e impulsan un PSOE imparable emergente de la acción sindical. El enclave fuerte con la capital será Valverde, como en Eugenio Romero, Becerro, Romero Moya y Arrayás, uniéndose más tarde a la causa el líder sindical minero Antonio García Correa. Habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro. Españoles, Franco ha muerto. Muerto el dictador y legalizado el PSOE, la primera sede socialista se instala en la calle Verdigón, donde muchos recuerdan un atentado de núcleos de rechistas que quemaron los símbolos exteriores del puño y de la rosa. El dictador no está, pero sí su sombra y la resistencia obcecada a un futuro democrático que se avecina. Carlos se incorpora a la ejecutiva confederal de la UGT en España, con Chávez, Jerónimo Saavedra, Solana y otros. Su encomienda, la inmigración, será el tema que le irá marcando toda su vida y del que jamás se ha separado. La figura de Navarrete cobra fuerza con su incorporación como consejero de trabajo al primer gobierno de Andalucía en la preautonomía. Su papel en el desarrollo de la autonomía andaluza será clave. Los andaluces se echan a la calle un 4 de diciembre de 1977 para reclamar la autonomía. La manifestación de Huelva fue multitudinaria, como pocas se recuerdan. En su cabecera se encuentran Carlos y otros dirigentes. La voz del pueblo se hace oír y, superados los trámites y las dificultades, se constituye la Junta de Andalucía. Se celebra el referéndum del 28 de febrero de 1980, se aprueba el Estatuto de Autonomía y, en 1982, se celebran las primeras elecciones autonómicas. Carlos Navarrete forma parte, en 1977, de la primera legislatura constituyente en el Congreso de los Diputados, donde representará dignamente a Huelva hasta el año 2000. Allí será testigo indirecto de la redacción de la Constitución Española. El 23 de febrero de 1981, cuando se somete a votación en las Cortes la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo a la presidencia del gobierno, justo en el momento en que Carlos Navarrete votaba no, El teniente coronel Antonio Tejero irrumpe en el hemiciclo, dejando en vilo a todos los diputados y a España entera, que queda sobrecogida por el intento de golpe de Estado. En Huelva se vive con miedo a incertidumbre ese negro día para la joven democracia. La radio se convierte en la compañera inseparable de millones de españoles. Los archivos de la sede de Isaac Peral durmieron esa noche en casa de Maite Camacho. El miedo volvió a los corazones, afortunadamente por poco tiempo. El golpe fue frustrado y la democracia siguió creciendo en España. Estaba con alguien que no lo veía, como intentando cerrar la puerta, una de las puertas que dan acceso... 1982 fue el gran año para el PSOE. Felipe González arrasa en las elecciones generales y España respirará de otro modo en los próximos años. La vertiginosa carrera del PSOE para ocupar las percelas de poder en la mayoría de las instituciones es imparable. Junto con la inmigración, el empleo es un asunto que vive, sufre y trabaja con intensidad. Y vamos a continuar creando empleo. Y no voy a tardar, lo he dado suficientemente en la realidad de nuestra provincia durante esta campaña electoral. Y otros, lo único que saben decir es que van a crear empleo. Pero no dicen cómo. Lo más que definen de su política es que al día siguiente van a negociar un acuerdo. Y si no hay acuerdo, ¿y si no hay acuerdo, qué van a hacer? Y si existiera la posibilidad del acuerdo, ¿qué piensan poner sobre la mesa? Como en todo, son imprecisos y son inconcretos. Porque lo único que les interesa es el beneficio. Y no les importan ni los trabajadores ni sus condiciones de trabajo. Los temas sindicales, la huelva verde, los regadíos de la costa, la búsqueda de alternativas a la decadencia de la minería, los astilleros y tantos y tantos proyectos que impulsara y viera terminados, conforman toda una vida política desde las Cortes. Esa posición equilibrada nos permite afrontar el futuro con una cierta claridad y desde el punto de vista del despegue turístico, sin duda que ha comenzado ya. Durante muchos años se dijo lo de tantas horas de luz, tantos kilómetros de costa, pero eso no tenía ninguna habitualidad de transformar la realidad turística de Huelva. Hoy, incipientemente, el turismo ha comenzado a desarrollarse y sin duda que es uno de los grandes caminos que nos conducen al futuro. El otro es el potencial hídrico, también en parte desarrollado, que va de la mano con un desarrollo agrícola caracterizado por una tecnología avanzada. Yo creo que, a pesar de que ya es muy importante, el más importante de Europa, en algunos productos como es la fresa, muy importante en el terreno de los cítricos, no hemos tocado techo y lo que hay que seguir es intensificando los regadíos, intensificando los cultivos agrícolas de Primor. Como secretario general del partido pudo ver, impulsar y dirigir la gran transformación de Huelva y su provincia. Desde los gobiernos socialistas en la alcaldía de Huelva y la diputación, con casi todos los municipios de la circunscripción en manos del PSOE, la tierra que acogió a este joven abogado cambió de manera radical y vertiginosa. El eco de la Expo 92 trajo a Huelva proyectos que cambiaron su fisionomía y sus infraestructuras de manera determinante. La modernización de las estructuras básicas y los cambios en el pensamiento de la sociedad denubense pasaron ante los ojos de Carlos Navarrete, que dirigía con acierto y constancia un partido que ha sido el referente de este cambio. El sur hoy, Andalucía hoy, es una comunidad sólida, una comunidad respetada, una comunidad moderna, en donde se ha logrado que el desarrollo económico no produzca una abdicación ni de su espíritu, ni de su cultura, ni de sus tradiciones, ni de su filosofía, ni de su sensibilidad, ni de su historia. En definitiva, entre todos, hemos logrado conseguir que nos coloquemos al nivel que hoy exige la vida en colectividad de eficiencia económica y al mismo tiempo que mantengamos lo que tanto ha caracterizado a Andalucía, su sabiduría vital. Su vida política ha sido intensa, siendo diputado a cortes durante siete legislaturas consecutivas en las que se convirtió en la voz de Huelva y en la clave de proyectos y de leyes que forman parte de nuestra reciente historia y que han ayudado a cambiar las cosas. Y quiero también expresar de una manera personal mi agradecimiento porque son ya muchas las convocatorias en que los compañeros del partido me han honrado con la propuesta de la candidatura. Pero al mismo tiempo, debo decir que nadie, ninguno, tenemos ni ante los militantes, ni ante los electores de nuestra provincia, ninguna clase de derecho adquirido. Sí que tenemos una deuda, una deuda de reconocimiento y de gratitud con quienes nos apoyan, con quienes nos votan. Y después de tantas convocatorias en que en unión de otros compañeros hemos sido apoyados por el pueblo de Huelva, yo debo de decir que no encuentro en el castellano las palabras necesarias para expresar mi reconocimiento y mi agradecimiento. Veemente, exigente, riguroso, controlador, apasionado, dominante y carismático, así lo definen sus contemporáneos. Maestro para muchos, respetado por todos, Carlos Navarrete no dejaba indiferente a nadie y fue sin duda, y lo será siempre, un personaje clave para el partido y para la política onubense. No buscó el protagonismo, pero era protagonista. Nunca ambicenó un puesto institucional porque su objetivo estaba en las bases y creía firmemente en la función parlamentaria y en su papel de diputado. A mí me asustan los personalismos en política. Entonces, yo creo que básicamente el tema son las ideas, y después de las ideas, pues las personas que puedan encarnarlas. Pero la cuestión de unir demasiado los destinos de una organización política al nombre y a las personas puede degenerar y algunas veces ha degenerado con eso que se ha llamado el culto a la personalidad. Yo no soy partidario del culto a la personalidad y, por supuesto, no soy partidario tampoco de ninguna especie de culto hacia mi persona. No era amigo de las fotografías ni de las polémicas que crecían en los medios de comunicación, pero cuando decidía dar una rueda de prensa, hablaba durante hora y media y sentaba a cátedra. Bueno, es que la verdad somos prisioneros de eso que se llama la noticia y somos prisioneros de los índices de audiencia y parece que ahondar en lo que constituyen las preocupaciones ciudadanas cotidianas no es una cosa muy espectacular, no tiene las características de noticia. Pero bueno, cuando se refieren en una conversación más sosegada que la estridencia periodística de cada día, me parece también que trabaja a favor de algo tan deseable como es la reconciliación y la reevaluación de la política por los ciudadanos que, desgraciadamente, y si nos atenemos a las estadísticas, parece que hay un foso de incomunicación, por decirlo del modo más piadoso, entre los ciudadanos y lo que se llama, con disgusto por mi parte, la clase política. Los periodistas se quedaban hasta el final, porque su oratoria es brillante, entretenida, interesante y suficaz y era un personaje atractivo para los reporteros. Carlos Navarrete no nació en Huelva, pero a Huelva vino y en Huelva se quedó. Así definía la idiosincrasia de Huelva en un mítin en el Polideportivo Las Américas en el año 1996. Tenemos una juventud altamente preparada y una mano de obra extraordinariamente cualificada en la pesca, en el manejo de los metales y de los plásticos, en los regadíos, en la agricultura tecnológica, en las industrias derivadas de nuestras chacinas, en la electricidad o en el gas. En esta tierra se trabaja como en Alemania, pero disfrutamos como andaluces. Sabemos sacarle al tiempo el placer que puede experimentarse jugando con él. Siempre se ha dicho que los países pobres tienen una compensación que les da la naturaleza, que es la de su arte, la de su riqueza espiritual. Pues bien, aun cuando vamos entrando en una situación de prosperidad, esta sigue siendo una tierra de escultores, de pintores, de poetas, de toreros, de cantaores, de guitarristas. Pero sobre todo, tenemos algunas cualidades que identifican a los nubenses con el Partido Socialista. Porque hay una extraordinaria generosidad. Una generosidad que otros no miden, pero que los socialistas sí valoramos. Cuando hemos tenido un excedente de agua y teníamos provincias sedientas muy cerca de nosotros, le hemos dado lo que nos sobraba. Político y abogado honrado, puso su inteligencia y su pasión al servicio de los más débiles y la vehemencia con la que actuaba nunca la empleó en su propio beneficio. Hombre fiel a sus ideas, de posición profundamente ideológica, siempre fue fiel a lo que sentía y pensaba, desde que revitalizó el partido y tomó la dirección hasta que dio paso a otros. Carlos es historia del PSOE de Huelva. Carlos es historia de Huelva. Gracias, compañero. Y esta es nuestra revolución Porque siento que este es el momento De olvidar lo que nos separó Y pensar en lo que nos une Esa es nuestra revolución Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero.